Oye, uno de los productos que durante el tiempo, que ya recordamos del tiempo del huracán María y toda lo que es la temporada atmosférica activa de los huracanes, que estuvo bien activo, fue el Power Pack 1500. El Power Pack 1500 es una solución ideal, y le voy a decir para quién es una solución ideal, para esas personas que viven en un apartamento, esas personas que tienen food trucks, que tienen oficinas pequeñas, las personas que incluso que son asmáticas, que tienen alguna condición médica y necesitan tener su nevera para la insulina o tener alguna terapia médica, es una gran oportunidad que usted tenga este producto, el Power Pack 1500. El Power Pack 1500 le puede dar a usted energía hasta 6 horas, dependiendo del producto que usted vaya a utilizar, ¿verdad? Puede conectar la nevera, usted puede conectar abanico, usted puede conectar radio, lo puede llevar a la playa, lo puede llevar a algún proyecto industrial que usted esté trabajando, y aquí mismo lo presenta, personas que están terminando de taladrar algún tipo de trabajo en su casa, o que están en una oficina y pierden la energía, o para esa nevera, es una gran oportunidad, un producto que está en el calendario también de productos, en el catálogo de productos de Máximo Solar, a un precio de 550 dólares, y lo tenemos en oferta para todos nuestros oyentes, para los que nos están viendo en este momento, desde solo 399 dólares. Es una gran oportunidad para ustedes que adquieran el Sandrex Power Pack, para ese momento en que pierdan la electricidad, tengan un respaldo de energía eficiente y al mejor precio. Máximo Solar Industries, energía renovable a tu alcance.